Aprenderemos a realizar este hermoso body para bebés de 6 a 9 meses Este es un lindo body con medias Vamos a iniciar desde el patrón, acá lo tenemos, lo ubicamos en un pliego de papel Vamos a plasmar estas medidas Primeramente el margen con línea horizontal y línea vertical En la unión de estas dos líneas vamos a colocar nuestro punto inicial Desde este punto vamos a medir 8 centímetros en la parte superior Colocando un punto por acá y vamos a colocar la cuarta parte de las medidas Desde el punto inicial bajamos 7.5 centímetros y colocamos un punto Este punto hacia adentro medimos 12 centímetros La cuarta parte de medida del pecho Luego bajamos 24, 21 centímetros Es decir, 21 centímetros, trazamos línea recta uniendo los puntos Desde este punto trazamos línea recta para obtener así la sisa Luego desde el punto inicial vamos a bajar 34 centímetros Colocamos un puntico por acá, va a ser el largo total de la parte delantera 34 centímetros, colocamos un punto, hacia adentro medimos 4 centímetros Colocamos un punto y trazamos línea recta Luego desde este punto bajamos 7.5 centímetros, colocamos un punto Hacia adentro medimos 4 centímetros al igual que en la parte superior Y vamos a obtener así parte trasera más larga y parte delantera un poco más corta Luego desde este punto trazamos línea recta uniendo con este punto por acá Y luego línea curva para obtener la curva de la parte delantera Tenemos entonces la cuarta parte de la parte trasera y la parte delantera Por acá vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno Vamos a utilizar una tela flexible, súper linda También realizamos el patrón para las mangas Es un body manga largas Acá la tenemos Para realizar este patrón es muy fácil Trazamos también los márgenes de 2 centímetros En la unión de estas dos líneas colocamos nuestro punto base Desde este punto medimos Por acá vamos a indicarte las medidas En la parte superior, el doblez de las mangas Medimos con nuestra cinta métrica 25 centímetros Colocamos un punto por acá Luego de este punto bajamos 6 centímetros trazando línea recta Así Desde el punto inicial bajamos 5 centímetros Colocamos un puntico Luego bajamos 12 centímetros Colocamos un punto Luego de bajar los 5 centímetros Bajamos 12 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro medimos 3 centímetros Colocamos un punto Luego unimos con una línea recta También unimos estos dos puntos con una línea De esta forma Y vamos a colocarle Por acá en la parte superior El doblez de la tela Colocándole el centímetro para la costura Por todo el contorno Lo tenemos por acá Es una hermosa tela Stretch Acá está Un estampado con rosas Muy bonito La cortamos exactamente igual que el patrón Con el doblez de la tela Hacia la parte superior Son dos mangas Y tenemos también cortada La parte central del body Parte trasera Y parte delantera Exactamente igual Con su centímetro para la costura Guiándonos del patrón Obtuvimos la parte delantera Más corta Y la parte trasera Un poco más larga Al final del video Podrán visualizar Con más detalle El patrón Bien Retiramos alfileres Y vamos a iniciar Con la costura Vamos a unir las piezas Vamos a colocar Las partes principales Hacia adentro Así Como hemos aprendido En anteriores videos Anteriores tutoriales Y vamos a pasar Costura por los laterales Costura recta Y zig zag U overlock Muy bien Ya realizamos la costura Por laterales Realizamos una costura recta Acompañada de un overlock Para unir La parte de los laterales Luego de realizar Esta costura Vamos a colocar Las mangas Que tenemos por acá Primeramente Vamos a cerrar Laterales O parte Inferior de las mangas Con costura recta Y zig zag Ambas mangas Muy bien Luego de cerrar Las mangas Pasando a la costura Recta Y zig zag Desde la parte interna Ahora si vamos A unir al body Vamos a unir Por la sisa Por esta abertura Que es la sisa Para ello vamos a abrir De esta forma Extendemos bien Esta parte Para colocar Las mangas Vamos a colocar Costura Del lateral Con la costura Baja de las mangas Así Bien derechitas Las costuras Extendemos bien Por toda La parte Recta De la sisa Y vamos a realizar Costura recta Y zig zag Podemos utilizar Alfiléres Para evitar Que se mueva La tela Muy importante Estar pendiente De la unión De la unión De las costuras Costura recta U overlock También vamos a realizar Costura recta Acompañado del zig zag Overlock Del otro lado Lista la costura Ya colocamos Las mangas Donde corresponden Así nos queda Muy bonito Un acabado Muy bien realizado Ahora para la parte Inferior Vamos a colocarle Un refuerzo Por acá Para ello Vamos a doblar Un centímetro Hacia adentro Doblamos un centímetro Para luego introducir Una cinta elástica Al igual que en la parte Superior Muy bien Luego de doblar Ese centímetro Podemos doblar Un centímetro O centímetro y medio Dependiendo del grosor De la elástica Que vayamos a utilizar Vamos a utilizar Una elástica fina De un centímetro También realizamos Un doblez O un overlock Primeramente En la parte del cuello Luego de realizar Esta costura Vamos a colocar Por acá Una elástica Para ello Tenemos previamente Cortada Esta cinta elástica Mide de ancho Un centímetro Y de largo Mide 22 centímetros Un centímetro De ancho Y 22 de largo Para colocarlo Vamos a Ayudarnos Con un imperdible Por acá lo tenemos Lo colocamos En la punta Y vamos a introducir Hasta llegar Al otro extremo Vamos a introducir Esta elástica En ambos lados Así Por el orificio Que dejamos por acá Vamos a ir deslizando Con ayuda Del imperdible Es muy fácil Hasta llegar Al otro extremo También vamos a Realizarlo Del otro lado Cerrando Con costura Las puntas Para evitar Que se salga La elástica Muy bien Luego de llegar A ambos extremos Introducimos La elástica Así Del otro lado Vamos a cerrar Por acá Con una costura Por acá Costura doble Por todos los extremos Donde llega La elástica Muy bien Luego de asegurar La elástica Por acá En los extremos Realizamos Costura doble Costura recta Fijando así La elástica En la parte interna Luego de realizar Esta costura Vamos a colocar Un refuerzo En la parte inferior Para ello Cortamos Dos rectángulos De tela Tenemos estos Dos rectángulos Miden 12 centímetros De largo Y de ancho 5.5 centímetros Los dos Tienen la misma medida Y vamos a realizar Lo siguiente Para colocarla Acá En la parte inferior Vamos a hacerlo De esta forma Doblamos a la mitad Y vamos a pasar Una costura Por acá Dejando un centímetro Luego de realizar Esta costura Vamos a pasar Una costura Recta Por acá También por acá La costura Igual del otro lado Muy bien Luego de pasar Esta primera costura Por los lados Al igual que acá Tomando la medida De la parte baja Del body Cortamos La tela sobrante Y volteamos Vamos a colocarla Así Desde la parte exterior Y vamos a pasar Costura recta Por acá El mismo procedimiento Exactamente En la parte superior Luego doblamos Hacia afuera Y volvemos a pasar Una costura recta Muy bien Ya realizamos La costura Colocamos acá Donde corresponde Tanto en la parte Delantera Como en la parte Trasera Luego realizamos Una costura Como refuerzo Estos rectángulos Lo colocamos Para ubicar Ojales Y botones Para la parte superior También vamos a colocarle Una cinta elástica Tiene de ancho Al igual que en la parte inferior Un centímetro Y de largo Mide 45 centímetros Esta cinta elástica La vamos a colocar En la parte superior Del body Este es un modelo Hombros afuera Hombros descubiertos Vamos a doblar Un centímetro O centímetro y medio Para abrazar La elástica Pasando costura Por todo el contorno Sin pisar La elástica Costura recta Muy bien Colocamos en la parte inferior En el refuerzo Botones En la parte delantera Y ojales En la parte trasera Así Colocamos Tres botones De color negro En la parte De las mangas Realizamos un dobladillo A manera de ruedo Por todo el contorno Y ubicamos la elástica En la parte superior Es un hermoso body Hombros afuera Ahora viene Un detalle Espectacular Que va a acompañar Este body Como lo dijimos Al principio Son dos medias Dos medias Altas Con la misma tela Realizamos Dos rectángulos Acá lo tenemos Y estos rectángulos Miden 26 centímetros De ancho 16 centímetros De ancho Por 24 centímetros De largo Tenemos dos Exactamente Con la misma medida Para ello Vamos a doblar A la mitad Y vamos a realizar Costuras rectas Acompañadas De un overlock Luego de cerrar Laterales Con costura recta Y overlock Nos queda así El paso siguiente Es abrir Justo a la mitad Así para que la costura Nos quede en el centro Son unas hermosas Medias Que están en tendencia Y son súper fáciles De realizar En uno de los extremos Vamos a realizar Una curva Vamos a realizar Un corte en curva Para ello Vamos a ayudarnos De una tiza Para marcar Una curva En la parte inferior Luego de marcar Vamos a realizar El corte También del otro lado Muy bien Realizamos el corte Cosimos Por todo el borde De la curva Con costura recta Y fileteamos Hacemos la fileteadora Por todo el contorno Así Dejando la costura Hacia la mitad Luego de realizar Este Esta figura En la parte inferior En forma curva Volteamos Muy bien Estas hermosas Medias altas El paso siguiente Es colocarle El refuerzo En la parte superior Para la parte superior Tenemos por acá Unos rectángulos de tela Tenemos dos franjas Las cuales Vamos a ubicar En la parte superior Luego de colocarla Acá la tenemos Quedan súper lindas Las medidas De la franja De la parte superior Es lo que mida El borde superior De la media Es un hermoso Body para bebés Si les ha gustado No dejen de compartir Darle me gusta Y compartir Este video Hasta el próximo proyecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!